Hoy vamos a conocer sobre las cuatro pestes más graves que se conocen en la historia de la Antigüedad. La Plaga de Atenas, la Peste Cipriana, la Peste Antonina y la Plaga de Justiniano. La Plaga de Atenas fue la primera epidemia o pandemia documentada en la historia. La Plaga de Atenas ocurrió principalmente en Atenas en el año 430 a.C. durante la Guerra del Peloponeso. La conocemos por el historiador Tucídides, quien dice que comenzó en Etiopía, atravesó Egipto, Libia, llegó hasta Grecia y de allí se propagó hacia el resto de Europa. Por la descripción de los síntomas, se piensa que la Plaga de Atenas pudo haber sido una fiebre tipoidea. ¿Por qué me persigue la desgracia? Cuenta el historiador que la gente perdía el criterio, se desorientaban, unos perdieron la fe en sus dioses y otros hasta terminaron inventándose sus propios dioses. Y ustedes saben que eso era muy importante en la Antigüedad. Vaya, eso explica muchas cosas. Fue la primera vez que se temió ante una eventual desaparición de todo el género humano. Hubo dos rebrotes o repeticiones. El primero fue un año después, en el año 429 a.C. y el segundo, tres años más tarde. ¿Pero por qué esa plaga golpeó tan duro a Atenas? Pues simplemente porque Pericles hizo que los atenientes se protegieran dentro de la ciudad mientras atacaba por mar a los espartanos. Pero con sus tropas se colaron muchos de los aldeanos de los alrededores, causando una superpoblación. Con la gente entró la plaga y el tumulto fue caldo de cultivo para el contagio masivo. Murió un tercio de la población que estaba dentro. Al extremo de que los espartanos, que se sentían victoriosos, ni siquiera se atrevieron a atacar. Huyeron despavoridos ante el hedor y las columnas de humo que subían al cielo por la quema de tantos cadáveres. La peste se llevó a los mejores guerreros y a los mejores hombres de Atenas, entre ellos al propio Pericles que fue su mejor gobernante durante toda su historia. Tras su muerte vino el caos y Atenas solo recuperó algo de su grandeza 15 años después. ¿Y moriste? Por desgracia, sí, pero sobreviví. Se cree que la peste Antonina fue una pandemia de viruela o sarampión, aunque no hay certeza sobre ninguna de las dos. Afectó al imperio romano y lleva ese nombre porque a Roma la gobernaba entonces la dinastía Antonina. La llevaron las tropas que regresaban triunfales, comandadas por Lucio Vero, coemperador con Marco Aurelio, que era el emperador filósofo, después de haber vencido a los partos en Mesopotamia. Y conocemos sobre esta epidemia por la historia de Roma de Dioncasio. Llamaron a los mejores médicos griegos, entre ellos a Galeno, pero fue muy poco lo que pudieron hacer. El mismo emperador Lucio Vero se contagió, salió huyendo en pánico y murió sin tener atención. ¡Amigo! ¿A dónde vas, amigo? Fue Galeno quien dejó una brevísima descripción de los síntomas. Fiebre, diarrea, inflamación de la faringe. En el noveno día brotaba una erupción en la piel. Esto ha permitido creer que pudo haber sido o una viruela o un sarampión. Los romanos estaban en pánico, no se atrevían a salir, por lo que la ciudad se paralizó completamente. Se dice que en su peor momento morían 2.000 personas cada día en Roma y arrasó con el ejército. Se calcula que mató a un tercio de la población del imperio, a unos 5 millones de personas. La peste cipriana fue otra pandemia que asoló al imperio romano en el siglo III de nuestra era. Hay muy poca información, pero se sabe que mató a tantos que afectó hasta la producción de comida, porque murieron muchísimos cultivadores. Golpeó tan duramente a las tropas romanas que se cree que causó la crisis que sufrió el imperio en el siglo III. Las fuentes no se ponen de acuerdo, pues se piensa que pudo haber sido una viruela, una fiebre hemorrágica o algo parecido al ébola. Toma su nombre de San Cipriano, el obispo de Cartago que la descubrió, como buen escritor que era, escribió sobre ella. La plaga de Justiniano comenzó en China en el año 541 d.C. y se regó como verdolaga, arrasando a muchos puertos comerciales, de los que no quedó absolutamente nada, hasta llegar a Egipto y al Mediterráneo y por allí se coló hacia Europa. Esta plaga duró hasta el año 750 en forma intermitente. Fueron más de 200 años durante los que se dice que mató a 50 millones de personas, a la cuarta parte de la población del mundo que se conocía entonces. Se dice también que fue la primera epidemia de peste bubónica, la misma que azotó a Europa después de la Edad Media. Esta plaga literalmente acabó con la economía mundial. Bueno amigos, si te gustó este video, haz clic sobre la manito y compártelo. Te dejo dos videos, uno sobre las perlas de la Guajira y otro sobre el gran Benkot-Bioho. Suscríbete haciendo clic en la bolita del centro. Hasta pronto.